Buenas tardes, soy Carla Martínez informándoos y bienvenidos un día más a ATI News. Bien, sin más dilación vamos a dar paso a un pequeño sumario de las noticias de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, los carnavalés han llegado más fuerte que nunca a Baracaldo con sus disfraces y premios. Una amplia agenda que comenzó el día 9 viernes y que finalizó ayer domingo 11 a las 7 y media en la Errico Plaza con un espectáculo de música y pirotecnia Les Tambours de Feu a cargo de The Abru Belchac y una chocolatada final con chocolate apto para celíacos. Durante estas jornadas se han desarrollado diferentes actividades como pasacalles de carnaval tradicional vasco desde la Plaza Videonera hasta la Errico Plaza en exhibición de carnaval tradicional vasco a cargo de los músicos y dancharis de los grupos Amaria, Lagunta Suná y Baracaldo y Errecaortu de Baracaldo que por causas climatológicas se trasladó al frontón baracaldés. El sábado a las 5 y 45 comenzó la concentración de cuadrillas y a las 6 y media el desfile de carnaval amenizado por el grupo de tambolaris del Conservatorio de Banda de Cartón de Llano, Bio Chatarra y otras. Al final tuvo lugar la entrega de premios en la Errico Plaza. El primer premio fue para la comisión de fiestas de Rontegui y sus juegos de mesa. Bien, vamos a dar paso con nuestra siguiente noticia que habla de Sara Herrero que nos introduce en el mundo del cosplay. La joven vizcaitarra nos abre las puertas de esta especie de moda en la que todos los participantes, llamados cosplayers, usan disfraces, accesorios y trajes que representan un personaje específico o una idea generalmente ligado al mundo del anime, manga o videojuegos. Sara, de tan solo 19 años, ya es toda una experta en ello y ha recreado el aspecto de más de 100 personajes, yendo así a los diferentes salones y convenciones que acoge Vizcaya. Sara no solo ve esto como una diversión o parte de su ocio, sino que ya ha participado en diferentes exhibiciones y desfiles en los que ha destacado por su exacta recreación de los personajes. Tan solo lleva un año sumergida en el mundo del cosplay y supera a muchos veteranos. Sara está dispuesta a seguir con ello el tiempo que pueda y a lanzar al mercado su propia línea de cosplays confeccionados por ella misma. El actor y modelo Aritz de la era ha revolucionado los índices de popularidad en las redes, alcanzando así los 100.000 seguidores en Instagram. Este joven de erandio comenzó su andadura en el mundo del modelaje subiendo fotos hechas por él en las redes, alcanzando cada vez más éxito, hasta que marcas tan prestigiosas como Valenciaga o Versace se fijaron en él para que fuera imagen de sus próximas campañas del año 2018-2019. A raíz de esto, su popularidad ha sido en aumento y ha comenzado su carrera como actor con diferentes directores de cine independiente. Aritz no solo destaca por su destreza al desfilar y al posar, sino por su estilo propio y personal, combinado con diferentes colores y texturas que el público no está acostumbrado a ver. Recientemente hemos sabido que muchas de las prendas que viste son diseñadas por él. Su estilo es la combinación perfecta entre lo recto y la moda más actual, creando así un look renovado y fresco, que sorprende a cualquiera que lo ve. El pasado mes de diciembre, el día 21, tuvo lugar como cada año el Mercado de Santo Tomás, ocupando diferentes espacios de Bilbao como el Arenal y la Plaza Nueva. Os dejo con el reportaje de nuestra compañera Carla Martínez. La tradicional Feria de Santo Tomás en Bilbao atraerá hoy a unos 200.000 visitantes que vendrán de disfrutar de más de 286 puestos en los cuales se comercializarán productos locales y de alta calidad en zonas como el Arenal y la Plaza Nueva. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿y qué tal van las ventas este año? Bueno, ha empezado flojito, pero vale, se va a ir animando, se va animando, veo que hay mucha gente, así que ya culminaremos, a ver si deja de llover, que es lo principal. Muchas gracias. Mucha gente podrá disfrutar de un ambiente muy agradable pocos días antes de la Navidad. El Ayuntamiento de Baracaldo abrirá este año su primer parque para perros, una infraestructura muy demandada por los vecinos. Para ello, estudia seis ubicaciones posibles que se encuentran en los barrios de San Vicente, Luchana, El Centro, la zona de La Cesarre y Retuerto. El lugar incluirá fuentes para perros, elementos de juego y sensescanes, según ha informado el Consejo de Alcaldía, disciplina urbanística y medio ambiente. Gorka Zubiaurre, el proyecto recoge además la instalación de vallas que delimitan el espacio y elementos que permiten a los animales jugar sueldos, que estén seguros y que puedan además relacionarse con otras mascotas. Según palabras del concejal mencionado, las iniciativas se materializarán este mismo año y se irá extendiendo por el municipio de manera paulatina. Para que pueda haber una zona de esparcimiento para perros cerca de todos los barrios. El primero se habilitará en el Parque de Clara Campoamor. El espacio, de más de 2.200 metros cuadrados, contará con nueve elementos de juegos para perros, distribuidos en lo que se conoce como el Circuito de Agilidad. Bien, en más noticias, Baracaldo acaba de estrenar las instalaciones del primer albergue permanente para personas sin hogar de Esquerra Aldea, ubicado en la parte baja del Polideportivo de la Cesarre. Este espacio estará gestionado por la sociedad Goiziri y está preparado para que en él pernocten 28 personas. Esta inauguración es muy importante para esta ciudad, ya que es un equipamiento que era muy demandado por el colectivo social de Baracaldo, señaló la alcaldesa Amaya del Campo. Baracaldo contaba con un dispositivo para dar cobijo a las personas, pero que tan solamente funcionaba en los meses de invierno. Y la creación de este albergue fue uno de los objetivos que se fijó para la presente legislatura. El equipo del gobierno, encabezado por Amaya del Campo, este albergue cuenta con zona de admisión y administración, una sala de intervención social o comedor, una zona de dormitorios, consigna y una unidad de higiene. La tasa de delincuencia de Baracaldo ha descendido este año hasta el 44,56%, cuatro delitos menos por cada mil habitantes con respecto al 2016, cuando la tasa se fijaba en un 46,42% y en el año 2015 era del 48,55%. Tal y como trasladaban desde la Consejería de Seguridad, es reseñable que Baracaldo ha registrado una media mejor que la del conjunto de Euskadi, ya que la tasa de delincuencia ha descendido en el último año frente a la subida del 0,78% recogida por la CAF. El pasábado sábado, 3 de febrero, tuvo lugar la primera firma de discos de Otene Euskadi, patrocinada por la tienda Mediamark, ubicada en el centro comercial Garbea de Donostia. Como representantes del concurso tuvimos al único participante de Bilbao, Juan Antonio. Mimi, quien fue la primera expulsada, Raúl Yagonei, que se quedó a las puertas de la gran final. El encuentro comenzó a las 11 de la mañana y finalizó a las 2 de la tarde. Acudieron a este evento más de mil personas que hacían cola desde tremparranas horas de la mañana con la intención de conocer a sus ídolos. Además, las firmas, los cuatro concursantes, cantaron algunas de las canciones más escuchadas de esta edición. Viendo la buena acogida del proyecto, el centro comercial sorteó 10 meet and grits para poder pasar un rato con los concursantes. La experiencia ha sido valorada muy positivamente por los fans asistentes. Los baracaldenses ya usan la pasarela que une las dos partes de Baracaldo separadas por las vías del tren. Esta pasarela fue inaugurada en el octubre de 2017. Atrás quedaron las dificultades técnicas de la obra y el tiempo de espera que han vivido los vecinos hasta que en el noviembre de 2018 se iniciaron estos trabajos que han culminado en 11 meses tras por fin conseguir que Adif diera su permiso. Con la puerta en marcha en esta pasarela se cierra el túnel de Renfe, un pasadizo que era un punto de inseguridad, sobre todo para las mujeres. Estos 60 metros de pasarela han cambiado sobremanera el día de estas dos zonas de Baracaldo. Con ella se ha logrado que el acceso a ambos barrios sea cómodo, accesible y muy amable. La pasarela Murrieta es un ejemplo de colaboración institucional, ya que en el gobierno vasco ha aportado de sus arcas 1,8 millones de euros para hacer realidad este proyecto que era una demanda vecinal. Para terminar con las noticias de actualidad, el joven residente del barrio bilbaíno San Ignacio Aitor Marañón ha sido ganador del Mundial del Campeonato Internacional de League of Legends, también conocido como LOL. Aitor Marauskas, en el juego, compartió con nosotros unas palabras sobre sus experiencias en el juego y expectativas del futuro. No pienso que sea el mejor jugador del mundo. Equipos como Samsung Galaxy y Skaten están cada vez más fuertes. Faker, Red 3, son jugadores que dan mucho de sí y son cada vez más difíciles de ganar. Yo creo que haya una posición determinante en el League of Legends. Yo juego de support, entonces soy un poco el que está en todas las posiciones, pero por ejemplo el jungla es vital para conseguir dragones y los midline, topline son muy necesarios porque los ataques hay que encenderlos. Lo que determina de que Corea del Sur sea uno de los países dominantes del LOL es que, a diferencia de aquí, allí se peta a los campeones con más respeto. Aquí les dices que eres jugador del LOL profesional y te doy que irán de frío y para arriba. Cualquier jugador del LOL, en el fondo, sueña con jugar para Corea del Sur. El Dream Team se estaría conformado por varios... Es que no es el principio, el juego está muy bueno. Pero por ejemplo, yo tendría Faker, tendría Reckles y tendría gente que quiera jugar, y la verdad, y quiera hacerlo bien. Mucho tiempo libre no tengo porque me levanto para las mañanas todos los días para entrenar, juego como 6 horas, duermo, como... Pero sí que a veces para relajar un poco, solo jugar algún rol bajo, como puede ser Undertale o al FIFA mismo, para destacar condiciones. Y en un futuro sí que me gustaría tal vez ser entrenador, porque creo que puede aportar mucho, y si no, es dirigente del equipo o cualquier cosa relacionada con este mismo. Bien, después de estas noticias vamos a dar paso a la publicidad, sin olvidarnos que a la vuelta volvemos con los deportes de la mano de Ander García. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos unas imágenes del momento en el que se confirma su incorporación al equipo. El futbolista africano Ude Van de Bumbo hizo oficial la noticia dando una rueda de prensa en Old Trafford, el campo del United. También tuvo lugar una entrevista en el prestigioso Late Show, The Key Show, presentado por Coldo Benito. ¿Cuál es el primer partido de la temporada? Empezamos la temporada contra Everton. Muy buen equipo ahora mismo, buenos jugadores. Pero empezamos a casa en Old Trafford, así que creo que tenemos que ganar el partido. ¿Puedo ir? Tengo que darte un regalo. ¡Oh, muchas gracias, Ude! Este es el regalo de Ude Van de Bumbo, el nuevo star Manchester United, uno de los mejores jugadores del mundo. El gobierno vasco presenta su nueva campaña de fomento del deporte para este año 2018 con el objetivo de acabar con el sedentarismo entre los jóvenes vascos y así prevenir futuras enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos el spot que han presentado como imagen de lanzamiento de esta campaña. Las limitaciones para el deporte solo nos las ponemos nosotros mismos. El mejor ejemplo lo tenemos en Fernando, un hombre de 50 años que tras quedarse paralítico de cintura para abajo no quiso ver paralizado tan bien su vida. El afán de superación le llevó a comenzar su carrera en la liga de nadadores con movilidad reducida. Se fue adaptando poco a poco a su nueva forma de vida y se introdujo en un mundo de natación en el que hoy en día es todo un campeón. Fernando ha superado así la depresión que le produjeron esos momentos trágicos tras el accidente y cada mañana se despierta con la ilusión de continuar su camino sin límites en el mundo del deporte. El pasado mes de enero tuvo lugar en el gimnasio Indarbide de Sopelana un concurso internacional de mano del maestro japonés de karate, Osamu Aoki, que actualmente vive en España. Hoy es el séptimo Dan y el director de la Asociación de Karate Japonesa en España. A este evento acudieron numerosos adeptos al karate por la importancia del maestro ya que es un gran investigador homenajeado en el año 2014 por la Real Federación Española de Karate y por su labor divulgativa y su método en la bioenergía el cual ha desarrollado tras muchos años de investigación del cuerpo humano. Bueno, con esto nos vamos a despedir. Ahora, después de la publicidad, vendrá Ander García con el tiempo y hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!